¿Cuán agradecidos debemos estar con Dios por el don de nuestra fe? Escuchemos con atención esta reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla. Número 148 del compendio del Catecismo. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia? Y responde. Campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo y familiar, esposa, madre, familia. Si recordáis el punto anterior, el 147, explicamos qué significa etimológicamente la palabra Iglesia y cómo empezó a utilizarse. Y ahora el 148 que hoy desarrollamos dice, bueno, hay otros nombres, además de la palabra Iglesia, ¿existen otros términos con los que también se hable de lo mismo? Pues sí, sí existen en el Antiguo Testamento, sin duda alguna, el término pueblo de Dios, que viene a ser como sinónimo de Iglesia, el pueblo de Dios. De hecho, recordáis que decíamos que allí en ese capítulo del Éxodo XIX, cuando están al pie del monte Sinaí, en aquel momento en el que se está convocando una alianza, es el momento en el que el pueblo se conforma, el pueblo, sí, es verdad que eran un pueblo que ya se identificaba como pueblo, pero al haberles sacado de la esclavitud, al haberles hecho peregrinar juntos, haberles formado una experiencia común, sino, ¿no?, se han tomado conciencia de pueblo, Dios les ha convocado en el monte Sinaí, han pasado a ser Eclesia, pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo como cabeza de ese cuerpo, de ese pueblo, cabeza de ese pueblo y la Iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza y nosotros formamos parte, nosotros, pueblo de Dios, somos el cuerpo de esa cabeza. Y las imágenes que a lo largo del Evangelio se van utilizando, pues son, como aquí ha dicho, principalmente de cuatro tipos. Una es, pues las imágenes de tipo, o sea, del mundo de la vida pastoril. Se habla de que Jesús es el buen pastor y la Iglesia es el redil, el redil en el que Jesús cuida de sus ovejas. Cristo también es la puerta, la puerta de ese redil. Los pastores tienen que estar íntimamente unidos al buen pastor, aquel que dio la vida por sus ovejas. Es una imagen preciosa del ser de la Iglesia, Cristo, buen pastor que cuida de sus ovejas en ese redil, imagen de la Iglesia. Además de la imagen pastoril, está la imagen de la labranza, la imagen del mundo del campo, en el que especialmente se habla de la Iglesia como la viña, la viña selecta plantada por Dios. En la que Jesús también es la vid y nosotros somos los sarmientos. Esa viña o ese trigal son distintas las imágenes, o también esos olivos, son imágenes distintas que vienen a representar el ser de la Iglesia como aquel lugar en el que Dios da su vida al mundo. Creo que especialmente entre todas ellas, destaca la imagen de la viña, la viña en la que Jesús expresa como él entrega su vida para que los sarmientos vivan de esa vid que es Jesucristo. La imagen de la Iglesia como un lugar, como evocando la construcción, también es muy simbólica. Igual que decíamos en la imagen agrícola que Jesús es la vid, nosotros los sarmientos, aquí se dice que Jesús es la piedra angular y nosotros somos las piedras vivas que vamos conformando la construcción del templo. Jesús es la piedra angular en la que todo el resto de las piedras quedan ensambladas, pero nosotros somos piedras vivas que conformamos ese templo, esa ciudad santa que es la Iglesia. Y por último, el cuarto tipo de imágenes son de referencia familiar matrimonial y se habla de la Iglesia como madre, como esposa, como familia. Fijaros en este texto, Galatas 4.26, dice, En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. La Iglesia es nuestra madre, es mi madre. Recuerdo haberle escuchado a un teólogo decir, la Iglesia tiene arrugas, pero es mi madre, también mi madre tiene arrugas, pero para mí, siendo mi madre, yo en ella ni veo arrugas por el amor que le tengo. La Iglesia es mi madre. También la Iglesia es esposa, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 19.7 dice, Llegó la boda del cordero, su esposa se ha embellecido. Sí, la Iglesia se embellece para la boda, para la boda con ese esposo. Y podemos decir, finalmente, que la Iglesia es, ante todo, familia, familia. Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús vino al mundo en una familia, la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, José y María. Y nosotros nos convertimos en seguidores de Jesucristo formando una gran familia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana. Dios les bendiga.